Mujer de nadie, mujer que solo pro... Mi amor, no va a pasar nada, todo va a salir bien. Ojalá, ojalá, pero la realidad es que no lo sabemos. Bueno, pero tenemos muchas razones para ser optimistas. Tenés un gran cirujano, un excelente equipo médico, así que vas a salir de esta, ¿sabés? Voy a luchar, eso sí. Yo voy a luchar, podés estar seguro. Y vas a ganar por goleada. Gracias, Juan. Gracias. Gracias por estar conmigo, por cuidarme, por protegerme, por acompañarme. Gracias. No tenés nada que agradecer. Estamos todos acá para apoyarte, para ayudarte. Sí, ya lo sé. Todos me dicen que tengo que tener fuerza. Voy a tener fuerza, voy a luchar. Me voy a sobreponer. Juan. Juan, quiero seguir viviendo. Quiero seguir viviendo. Sí. Mi amor, así quería escucharte. Lo vas a lograr, ¿sabes? Tranquila. Permiso. Hija. Ma. ¿Pasó algo? ¿Todo bien? ¿Pudiste hacer los trámites de la internación? Sí. Va, me falta llevar esto a administración, pero quería venir a verte antes porque puede ser que tarde un poco. Bueno, dejá. Yo lo llevo. Vale. ¿Sí? ¿Seguro? Sí, sí, sí. Por supuesto. Así se quedan hablando madre e hija, ¿no? Bueno, gracias. Ya vengo. Gracias. Chao. ¿Estás bien, Juan Pablo? ¿No? No, no estoy bien. Prométeme que va a estar todo bien. Prométemelo. Te lo prometo. Yo te digo, el camino es largo, pero va a estar todo bien. Sí, si hacemos las cosas bien, si cumplimos los pasos con los percusimos, va a estar todo bien. Bueno, decime la verdad, por favor. La verdad es la que viene surgiendo, ¿entendés? Tengo mucho miedo, ¿sabés? Sí, entiendo, seguro. Vos tenés miedo, yo tengo miedo, todos tenemos miedo, pero ahora hay que hacer de acero. Sí, ya lo sé. Pero es duro, ¿sabés? La miro a los ojos y se me parte el alma. Ya lo sé, Juan, pero no podemos aflojar. Ahora no podemos aflojar. Ni se te ocurra flaquear delante de ella. Por favor, te lo pido. ¿Estamos? Está bien, estamos. Sí, está bien, no te preocupes. No te preocupes. Hermanito, hermanito Qué caro me está saliendo este chiste Ahora lo único que hay que esperar Es el derrumbe ¿Nos quedamos sin whisky? Ay, qué linda que está la mesa Hola, hijita Hola, bueno, ya está Ya me cambié y me puse el vestidito que me hiciste Qué linda que está, tesoro Qué lindote que no se ve Divino Divino, más sueltito, por cierto Muy bien, muy bien Así me gusta Así hay que esperar a los hombres Muy bien, precioso Bueno, buenísimo ¿Ves cómo te quita? Sí, lindo Levantate un poquitito acá Bueno, ya, ya, ya está Ya está, ya está Acá levantate un poquito Pero ya me las levanté Te gusta la mesa Mirá qué linda está Ay, precioso Hermosa está Hermoso, la verdad, precioso Muy lindo Le gustará el matambre Porque si no, tengo mayonesa de aves Sí, le encanta el matambre El otro día pidió justo matambre al bar Bueno, vas a comparar mi comida con ese bar mugriento No, no te enojes No estoy diciendo que compare este matambre maravilloso Solamente para que sepas que le gusta el matambre Ah, no Ay, yo te puse a ver lo contenta que estoy Que ya has dado vuelta a la página oscura de tu vida Querida, con ese hombre pantoso que tenías esa planta Un hombre trangrista, mediocre El cambio este es maravilloso Lo que es Miguel, ¿no? Es una... Y realmente está lleno de luz Y ese cuerpo que tiene Y uno se siente como protegido, ¿no es cierto? Con los brazos, así que... Son como de acero, ¿viste, hija? Sí, como músculo ¿Vos no te ibas a cambiar? ¿Por qué estoy mal así? No, no, estás hermosa Ese pañuelito celeste te queda como autóctono Adivino, teléfono, ¿atiendo yo? No, yo, yo atiendo Atendé Sí, hola Hola, nené ¿Cómo le va? Habla Miguel Querido, qué dice Lo estamos esperando Sí, 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 ya sé Por eso llamo ¿Usted sería tan amable de pasarme con Virginia un segundito? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Apúrese Mire que lo estamos esperando, ¿eh? Sí Le doy con mi nena Hola, Miguel Hola, hermosa Soy yo, Rafa Ay, qué sorpresa tu llamado No me aguantaba sin hablar con vos Sí, yo también tengo ganas de verte Es que yo no aguanto más Quiero que sea ahora Ahora, ahora Te estamos esperando Acá Miguel no va a ir Vos tenés que decirle que tiene que trabajar Y que por eso no va Pero vos venite para el hospital Que te hago pasar la noche más hermosa de tu vida Ay, pero cómo No podés venir Ay, tenés que trabajar Te estamos esperando Bien, mi amor Bien, bien Bueno, venite para acá Comemos juntos y Y estamos juntos toda la noche Ay, qué pena Bueno Ah, está bien, está bien No te preocupes Quedamos así Chao De nada ¿A quién nos va a venir? No, lo que pasa es que pobre Una persona faltó en el hospital Y entonces él se tiene que quedar a reemplazar No puede ir otro Y no, se ve que él es muy responsable Y eso está muy... Muy responsable Te deja plantada Eso no se hace Bueno Lo que se dice plantada A mí no me dejó Porque casualmente me dijo ¿Por qué no voy? Y estamos ahí a la noche juntos Le hago compañía Le hacemos unos mates Después vamos a comer ¿Sabés qué? No me esperes a dormir Esta noche así directo ¿Eh? Así festejo con él Chao, mami Gracias Gracias por todo igual Me llevo una flor Y se la regalo De parte tuya Bueno Qué barbaridad Viste como falta la gente sin amigas Qué bien Llamaba para decirte que estás confundido Si pensás que estoy disfrutando con esto No 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 estoy disfrutando Me duele Porque a pesar de todos tus errores Yo te sigo amando Te amo Con toda mi alma te amo Y me odio por eso Y justo cuando te dormiste Te llamó Sule Para desearte suerte Pero me pidió que no te despertara Que llamó Sí Y me pidió que te dijera Que te quedes muy tranquila Porque como en Australia El día empieza antes Por la diferencia horaria Ella ya sabe Que va a salir todo bien Tuve un presentimiento Algo así Ay, me extraño tanto Te digo Má ¿Segura que no necesitas nada? Con ustedes acá Estoy perfecta Permiso Raquel Te tengo que llevar al quirófano ¿Usted me... Sí ¿Estás bien, Má? ¿Estás lista? Sí Estoy lista María Tu mamá necesita ver a Diego Antes de entrar al quirófano ¿Vas a buscarlo? Sí Sí, claro Ya vengo Dame un beso Gracias Gracias Gracias, Juan Gracias por entenderme tanto Gracias por entenderme tanto Te quiero Yo también Abrazame Va a estar todo bien Vas a ver Diego, yo te pedí que vinieras Porque quiero tener una charla con vos Quiero... Nora, decime lo que tengas que decirme Y no den más vueltas Está bien Yo estoy muy mal con todo esto que pasó La verdad quiero preservar la paz dentro del hospital Estoy dispuesta a olvidarme lo de Morales Y todas las acusaciones que hiciste en mi contra Nora, no estoy acá para negociar Estoy acá para decirte las medidas que voy a tomar ¿Qué medidas vas a tomar? Voy a hablar con el ministerio para que convoque una junta médica Para que investigue tu gestión ¿Vos te volviste loco? No, estoy dispuesto a mover cielo y tierra para que te removan del cargo Diego, por favor Si no tenés pruebas Ese será el trabajo de la junta Pero sé que desde que entraste Fuiste una manipuladora Una intrigante Y sos una gran mentirosa, Nora Diego, es muy grave lo que vas a hacerme Es lo que te mereces Diego, por favor pensá Nosotros tenemos una vida personal fuera del hospital Tenemos un hijo No me vengas a correr con eso Porque no pienso permitir que vos usas a la gente como muñecos Qué injusto sos No, se me cayó la venda, Nora No, ahora, recién ahora me empiezo a dar cuenta Las veces que me manipulaste Pero se acabó, Nora, se acabó Las que hayas hecho las vas a pagar Te lo juro que las vas a pagar Yo hubiese dado mi vida por vos No me interesa, Nora Me reprocho no haberme dado cuenta En la clase de persona que sos, ¿entendés? Haga lo que haga, nada va a cambiar Lo que usted hace sobre mí No, nada va a cambiar Nada Bueno Muy bien Terminemos con esta farsa, entonces Tenés razón Soy una mentirosa Te mentí Dieguito no es hijo tuyo Por supuesto que ya hablé con tu mujer Pero a la rubiecita le entra por un oído y le sale por el otro Entonces yo dije, voy a hablar con Santiago para que me defienda Si no, hablo No, no sé de qué estás hablando, enfermera ¿Vos te olvidás que yo sé perfectamente que vos no sos Santiago, que sos Nacho? ¿Te olvidás que yo sé que vos mataste a tu hermano para ocupar su lugar? ¡Cállate la boca! ¡Cállate la boca! No lo vuelvas a repetir ¿Escuchaste? Está bien, voy a hablar con mi mujer Pero nadie se tiene que enterar que soy Nacho ¿Escuchaste? Nadie se tiene que enterar que soy Nacho, carajo ¿Qué es eso? ¡Cállate la boca! Esta mujer que puedo ver Es todo fuerza y decisión Parece frágil, no lo es No necesita alzar la voz Esta mujer tiene una luz Que es un escudo en su interior Que la protege como cruz De la mentira y el temor Puede llorar, puede caer Pero se vuelve a levantar De las cenizas y el dolor Con más coraje para amar Mujer de nadie Mujer que es solo propiedad de ella y el aire Mujer que es símbolo de amor inalterable Mujer sin dueño Mujer de nadie Esta mujer que puedo ver Es todo fuerza y decisión Parece frágil